Mi nombre es Antonio Serrano, soy diseñador industrial y estáis en Matlar. Nace en el año 2012 con la vocación de hacer cosas muy bien hechas, tanto útiles como objetos con alma. Hemos empezado a trabajar con materiales que ya conocíamos y que era la madera. La exploración de la materia te da la capacidad que tienes, que es casi infinita, de realizar distintas formas o de entender la relación con ella. Incluimos la estrategia de sumar nuevos diseñadores, como el Mario Ruiz, como el Borja García o Héctor Serrano. Nuestra seña de identidad es la calidad. Las piezas pueden tener un viso de artesana, pero nosotros realizamos las piezas con alta tecnología. Las cosas, además de ser útiles, tienen que enamorar. Las marcas tienen que estar en redes sociales, las marcas tienen que mover su producto y lo tienen que mostrar. Y yo creo que la forma más fácil de mostrarlo es a través de la red. Gloomies creo que tiene las cuatro cosas que necesitamos en nosotros en MATLAB. Innovación, visibilidad, inmediatez y frescura. Gloomies me puede dar la visibilidad global, que es algo fundamental hoy en día. Inmediatez porque es rápido y por lo tanto es una compra inmediata y esto es mucho más impulsivo, por lo tanto nos beneficia. Es totalmente innovador. No hay ninguna app que yo conozca que funcione así. Y frescura porque lo veo muy dinámico, lo veo joven. ¡Gracias! ¡Gracias!